Hola amigos, hoy estamos aquí con Jonathan Machado, una de las grandes revelaciones del básquetbol en México. Y bueno, gracias Jonathan por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes Oscar, por la invitación. No, pues a ti por dar finalmente estar con nosotros. Bueno, pero cuéntanos, hoy queremos conocer un poquito de ti. ¿Qué se siente, qué se sintió el cambio de haber jugado universitario a jugar profesional? Pues sí fue un cambio muy grande, la verdad, sí lo sentí. Pero en realidad, yo creo que si trabajas día con día, si eres responsable, disciplinado, se te van a ir dando las cosas. Yo creo que eso fue lo... es mi clave ahorita, todavía me faltan muchas cosas por mejorar, pero yo creo que fue eso. Sentir el cambio, sí lo sentí, la verdad. Te lo estoy muy sincero, tuve que cambiar muchas cosas como alimentación, primero que nada, y todavía me falta. Los entrenamientos, los primeros días yo estaba muriendo casi creo. Sí, imagínate. Pero en cuestión de hábitos, creo que sí tenía la misma línea. Ah, ok. Sí, porque si algo, por ejemplo, hemos podido ver es que en lo que son techs, los consienten bastante, ¿no? Tú cómo veías como esa verdad, ¿no? De que, ah, sí, en el tech sí nos consienten y en otras universidades no tanto. ¿Cómo veías tú como ese panorama? Consentir, pues bueno, no tanto. Sí teníamos facilidades como nuestra beca, nuestras comidas, nuestro departamento, pero yo creo que una cosa era que jugaras básquet y otra cosa es la escuela. Entonces tenías que llevar bien las dos. Si no llevabas la escuela bien, no puedes jugar. Entonces, consentir en el ámbito del buen apoyo, sí, claro que sí. Pero en lo demás, tenías que poner tu granito de arena. Antes de llegar a profesional, viajaste ya representando a México a Taipei. ¿Qué cambio ves entre decir, ya jugué a nivel selección universitario y ya jugué con México y le gané a Estados Unidos? ¿Cómo ves ese cambio? Así que digas, no, ya. Es muy diferente. En la universidad que fui en Taipei, también me tocó ir a Corea, era muy diferente, tenía un rol muy diferente que era ser más protagonista. Y acá ya me tocó, pues, empezar desde abajo, ¿no? Claro. Tengo un rol importante, pero creo que es como, ahí es donde va la diferencia. En la universidad también le ganamos a grandes potencias en Europa, como la de Serbia, a Letonia, República Checa. Entonces, fue algo muy bonito en su ámbito, como dice, universitario, pero ahorita que fue con Estados Unidos, otro panorama muy diferente que quisiera estar más de protagonista. ¿Qué piensas de esta confianza que te están diciendo para decir, ya fue nominado como novato del año, peleó una super temporada, llegó a las finales del LNVP, fue protagonista? ¿Cómo ves esa confianza que te están dando tus entrenadores? Porque, pues, desde universitario, ¿no? O sea, creo que es importante, ¿no? La confianza que te han tenido en tu proceso. Claro. No, pues, es muy importante. Los entrenadores que he tenido me han guiado de buena forma. ¿No? Que ahorita, pues, que me está dando, gracias a Dios, pues, las puertas se me están abriendo. Yo creo que nada más es aprovecharlo y no ponerme nervioso, como es mi costumbre, la verdad. Entonces, nos hablas de que te ponen nervioso. ¿Qué haces en el momento en el que dices, ya, ya no puedo, me tiembla, me tiembla? ¿Qué haces? ¿Cuál es como tu ritual? Pues, ahorita estoy trabajando con nuestro preparador mental y me dice que tengo que tomar respiraciones, pero ahí vamos y vamos con eso. Sí. Vamos, pues, está bien. Ya lo vieron, amigos. Es el futuro de la selección mexicana. Es el presente de Capitanes. Y, bueno, síganlo en sus redes sociales, que van a aparecer aquí. Aquí, enséñales dónde van a aparecer. Aquí. Sí, entonces, síganlo y apoyen a Capitanes, amigos. Nos vemos en la próxima. Y, bueno, síganlo.